Continuando con la serie de artículos científicos sobre envejecimiento y nutrición, ahora en la revista Frontiers en Nutrición hay una sección de nutrición inmunológica o inmunología nutricional. Este artículo del año pasado se llama Glutathion, una pequeña molécula samsoniana que sustenta la vida y protege contra el estrés oxidativo, el envejecimiento y la inflamación dañina. El autor principal es Carlos Lavarrer. Tanto el estrés oxidativo como la inflamación dañina son parte presente siempre en las principales enfermedades que llevan también a la muerte a nivel mundial. Y el tercer elemento que mencionan es un déficit de Glutathion en su forma reducida, es decir, su forma activa. Ese es un aspecto. El otro que quiero enfatizar es que mencionan aquí que hay mecanismos que facilitan la acción de Glutathion y destaco particularmente un factor nuclear eritroide 2 relacionado con el factor 2 a nivel del núcleo, un gen que activa la acción y la mantiene mayor tiempo de todos los antioxidantes celulares. Dice que el Glutathion es el tiol no proteico soluble en agua más abundante en la célula. Alrededor de 1 a 10 milimoles. Vayamos ahora a las conclusiones. Las enfermedades inflamatorias crónicas, especialmente aquellas que comprometen al sistema respiratorio inferior, es decir, a nivel de pulmones principalmente, donde recientemente hemos tenido una pandemia que causó la muerte de millones de personas. También las enfermedades que comprometen el sistema cardiovascular, una de las causas principales de mortalidad a nivel mundial, así como muchas otras enfermedades inflamatorias sistémicas, tales como la propia diabetes, todas tienen inflamación, estrés oxidativo y un déficit de Glutathion. También habla de algo especial que quiero enfatizar. La suplementación con glutamina, glicina, N-acetilcisteína, selenio, aislados de proteína de suero con cisteína unida, Glutathion, Proglutathion, mejora la deficiencia de Glutathion, abreviado como GSH, que más mejora el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, la inflamación, la resistencia a la insulina, la disfunción endotelial, la genotoxicidad, la fuerza muscular, la cognición y la regeneración del surfactante. También sugieren aumentar la suplementación de la vitamina D. Dice el valor de glutathion y las estrategias nutricionales como aminoácidos, vitaminas, minerales, fitoquímicos, sulforafano para mejorar el NRF2 celular y otros suplementos utilizados para restaurar los niveles de glutathion como tratamientos complementarios para todas las enfermedades inflamatorias. Termina diciendo el artículo. El tratamiento de las enfermedades inflamatorias crónicas y ahora del COVID-19 parece ser complejo. Puede resistirse a encontrar una única intervención milagrosa que respalde el uso de terapias combinadas, especialmente en COVID-19, teniendo en cuenta que, y ojo aquí, nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo.